Nosotros al secretario de Turismo, Luis Araiza, un gusto saludarlo, bienvenido. Hola Yvelin, mucho gusto saludarte a ti a tu auditorio, un placer. Igualmente, para hacer un balance general para comenzar respecto a cuáles han sido las pérdidas hasta el momento y cómo se comporta el turismo en esta llamada nueva normalidad. Pues mira, ha sido una situación compleja para todos, es bien sabido que el turismo ha sido uno de los sectores más afectados a nivel nacional y a nivel global, entonces los esfuerzos que se han estado haciendo por parte de los estados han sido encaminados a eso que mencionas tú, ir encontrando ese regreso de manera gradual sin afectar los índices de la pandemia y sobre todo cuidando que la capacidad hospitalaria siga siendo suficiente para los casos que se sigan presentando. En el caso de Baja California Sur yo creo que vamos muy bien, se ha atendido con mucha tingencia el tema de los contagios y estamos recibiendo muy buena respuesta por parte de los viajeros, sobre todo el turismo extranjero que está llegando a Baja California Sur a nuestros principales destinos turísticos. Y respecto a estas medidas que se están tomando respecto a cómo avanza el semáforo epidemiológico, entiendo que están en naranja, si es así para confirmarlo, ¿y qué medidas le piden a la gente? Porque están tomando protocolos de acción para el turista que llega, pero de verdad, ¿los turistas adoptamos estas medidas? ¿Nos portamos bien, por decirlo de alguna manera, para evitar contagios? Sí, mira, estamos en fase 4 en semáforo color naranja, lo cual nos permite un aforo del 40% en playas, restaurantes. Bueno, las playas están abiertas prácticamente ya todas. Hay algunos, creo en el municipio de Loreto, permanecen algunas cerradas. Sin embargo, restaurantes y hoteles pueden recibir un aforo del 40% y ello siguiendo los protocolos de actuación que tú mencionas en Baja California Sur. Desde el inicio de la pandemia nos dimos a la tarea de trabajar fuertemente de la mano del empresariado y con la Secretaría de Salud en confeccionar muy atinadamente protocolos de actuación muy claros que permitieran esa apertura. De ahí, estos protocolos que son obligatorios para abrir cualquier negocio, pensamos en adoptar la certificación de punto limpio del gobierno federal, la cual no es obligatoria, pero es lo deseable que la mayor cantidad de negocios la tengan y tal es así que ya hemos entregado más de 400 certificaciones y ello aunado al trabajo que se está haciendo en materia de bioseguridad ha valido que a Baja California Sur se le otorgue el distintivo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo Safe Travel, lo cual abona también a mandar un mensaje de que estamos haciendo las cosas bien en Baja California Sur. Ahorita lo principal es mandar certeza, mandar seguridad y confianza a los viajeros y mandar esa señal de que el turismo es una actividad responsable que protege a los visitantes, pero también a los que aquí vivimos y a los trabajadores del sector salud. Todos los visitantes han sido muy empáticos, siguen muy bien las medidas de seguridad e higiene. Desde el momento en que se suben en un avión, por ejemplo, en su lugar de origen, son revisados, son incominados a seguir los protocolos de actuación y al llegar al aeropuerto de nuestros principales destinos turísticos también son revisados, se les hace un cuestionario. Al subirse a la transportadora que los va a llevar al hotel también, al llegar al hotel también, de tal suerte que yo creo que es una cadena de seguridad que si bien no podemos exentar a nadie de que no se vaya a contagiar, yo creo que sí es una actividad que en la medida de lo posible protege al visitante. Y dígame algo, ¿cuánto tiempo estiman que pueda transitar antes de volver al semáforo o pasar al semáforo verde? Mira, todo es cuestión de una condición. La condición sanitaria es un factor de cómo siga avanzando este tema de la pandemia. Nosotros esperamos que si seguimos respetando las medidas de seguridad e higiene, muy pronto podríamos estar pasando a una fase más permisiva que permita avanzar en los aforos. Nosotros tenemos optimismo que en los próximos meses pudiera darse este caso. Sin embargo, no hay que relajarnos, hay que seguir trabajando, hay que seguir respetando las medidas de bioseguridad para que no tengamos que dar marcha atrás. Nuestro semáforo es bidireccional y así como estamos ahorita en fase 4, pudiéramos regresar si la gente no hace caso de las medidas de seguridad. Entonces es muy importante que seamos nosotros mismos quienes nos convirtamos en vigilantes de que esto suceda y que se hagan bien las cosas. Claro, también como usted bien dice, pueden regresar en este semáforo epidemiológico, pero en este momento, ¿cuáles son los pasos que sí pueden dar como gobierno estatal, como secretario de Turismo para garantizar en la medida de lo posible que pueda transitar ya hacia una fase de reapertura completa, que pudiéramos llevar a cabo esas medidas los ciudadanos, los empresarios, todos los que están involucrados en el sector turismo? Pues la principal herramienta son los protocolos, hay que seguirlos al pie de la letra, yo creo que es la mejor garantía, pero no podemos decir que estamos exentos del problema, si no nos cuidamos nosotros, pues no podemos esperanzarnos a que otro lo haga, el principal cuidado está en el visitante, en nosotros mismos, pero sobre todo yo creo que esa empatía que hay de parte del empresariado en seguir las reglas ha sido valioso para que Baja California Sur de manera gradual pueda seguir entrando a esa nueva normalidad que todos esperamos y que sin duda va a llevar a nuestro Estado y a México por la ruta del éxito económico. El turismo, por ejemplo, en Baja California Sur representa más del 70% del Producto Interno Bruto, entonces ya se imaginarán lo valioso que es para nosotros el recibir visitantes, pues no tenemos un motor de la economía más potente que el turismo. Te agradezco, secretario Luis Araiza, por estar con nosotros en Meganoticias TBC. Muchas gracias, un saludo a todos, un fuerte abrazo. Hasta luego.